El cultivo, la producción y el consumo de maíz es como parte de una forma de vida, de una cultura. Eso nos cuenta Dalmacio Ramos, cacique de la comunidad Isiri, quien señala cómo desarrollan diferentes tipos de maíz. El maíz criolla para nosotros es muy importante porque en primer lugar para mantener siempre la cultura viva, digamos, y después también como es alimento para, siempre para alimento físico y también la espiritualidad. Nosotros siempre fortalecemos como nuestra costumbre, nuestras conmovisiones. Entonces maíz criolla también sirve mucho para compartir con la gente todo lo que parte de la comida tradicional, la comida típica. Por ejemplo, un bollapé, nosotros decimos como una chifa que elabora, digamos, con agua. Hay mucho ingrediente, digamos, para agregar y específicamente hace las mujeres. Y entonces en la brasa se cocina, digamos, algo propio de la comunidad. Ahora los jóvenes también queremos integrar, digamos, nuestro conocimiento, nuestro trabajo y nuestra forma de pensar también, digamos, por todas las producciones que tenemos. Y a la vez compartir con los productores para nosotros una gran alegría y también un gran apoyo más, digamos, para nuestro pueblo. Comunidad Isiri tiene muchos proyectos, digamos, con los jóvenes, con las mujeres y con los más ancianos también. Entonces estamos siempre al pie para seguir haciendo distintas formas de trabajo, digamos. Gracias por ver el video.